¡Dios santo! ¡Realmente lo logramos! ¿Están todos bien? Sí, vamos. Ustedes son bastante buenos en esto. Se llama suerte y se va a terminar. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección. Empieza a amanecer. Genial. ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos qué encontramos. Ok, esos que están como muy pensativos sí pueden ver. ¡Vaya! 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 Pues dame la espalda... ¡Aaah! ¡Quítate! No lo había entrado, estúpido sigilo. Bien. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área. Debemos irnos. Bien, aquí vamos. Bien. No sé por qué intentan volarles la cabeza a la costumbre de que son zombies. Son infectados, así que están medio vivos. Si les disparo el pecho o algo así, terminarán muriendo de todas formas. O eso me imagino. Suban. Estos son los puntos de control, ¿no? Cada cadena de estas que misteriosamente resulta que me encuentro. ¡Ahí vienen! ¡Lo sé! ¡Bien, eso es! ¡Vayan! ¡Bien, John! ¡Suéltalo! ¿Tienes algo en el zapato? ¡Qué asco! Bien. ¿Cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Pero cómo te murieron? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿Desculpamos? Tú sabes, exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió. Y eso fue todo. Entiendo. Acudí a ella por ayuda luego. No siento la más aprenta que no tiene que haber disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. Especialidad de recarga, capacidad de cargador, velocidad de disparo. Sigue que no le quería nada mal una buena velocidad de disparo. Dispara muy lento. No. Eso estará bien. Sigue apretando cuadrado. Estoy acostumbrado a que el X en el Xbox es donde está el cuadrado. Ah, clic. No. ¿Cómo pueden encontrarte medias tijeras? ¿Es una tijera completa o no lo es? ¿Es una tijera completa o no? ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Vaya. Tijeras, tijeras por todas partes. Ay, mierda. Ahora ya entiendo por qué está este pasillo. Es para pasar a la otra parte que está derrumbada. Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Jol! ¡Jol! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¿Ustedes? ¡Corran, corran! Rayos, tenía que hacer ruido. ¡Mira, corran, 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 cor Ok Necesito otro medio trapo Ok Hay una a mi izquierda a la vuelta El puro sonido también yo me guio Hay otra parte Voy a ver si lo puedo esquivar No Tess Tess Mierda Ok Es que tengo la salud llena o qué Tess 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 No Tess 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 ¡Ajá!